Voy a lograr tener esa terapia No me interesa de tener esa riñón Tire chocolate de sexo y choc No me conformo con los goles bajos Que no declame, quiero cambiar Que me saque tus hijas De chocolate, de crema, de vainilla De chocolate, de crema, de vainilla De brujilla De brujilla De brujilla De brujilla